¡Vamos! ¡Vamos! Que no es negro y cruzarle Por el placebo ideal De otras energía Por un amor solo para ti De no formar el poemak Por último soy así Me encanta En el trado, en los horas de tu piel, al abordaje. Y ahora sobre, en nuestro arco, en el río y flujo de tu sangre. En el trado, en el río y flujo de tu sangre, al río y flujo de tu sangre. Y ahora sobre, en el trado, en el río y flujo de tu sangre. umuDP DEAR Y ahora sobre, en el río y flujo de tu sangre. springan con la licencia. Y ahora sobre, en el trado, en el río y flujo de tu sangre. Crece el recuerdo de lo que no llegas de alto color Que se caes en los brazos de alquilado de su mundo Y que la se usila para siempre jamás Te repas las tinieblas y tus buenas cumbias En un barrio de la sombra, no debe necesitar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!